¡Suscríbete! Bueno, entonces ya fueron mis primeros 5 Robux Pero bueno No vamos a ser dinosaurios Si no que Espera aquí Espera aquí Me empujaron Bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy Es comprar guagos australian Pero esperen ¿Qué? Bueno, tendremos que esperar un rato Vamos a ver si nos sale el tanguro Lo más difícil de conseguir Hasta el día de hoy Yo creo que si nos sale Con estas 15.000 Robux Bueno, ya comencé a comprar Bueno, ya Ok Bueno, ya Bueno, ya Ok Bueno, ya Nos llenamos el inventario Huevos australianos Pues bueno Más tarde Le traigo un video Con los huevos australianos abiertos Pero bueno, ya Hasta acá dejamos el video del día de hoy Dele like, suscríbanse Y activa la campanita Para un nuevo video Bueno, ya Chau